Por la blanda reina que la me da mal Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de penas y la brecha Llegó hacia el agua profunda Un sendero solo de penas y la brecha Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó De dolores viejos reyó Para recostar tan guiada en el canto de las Maráculas marinas La canción que cae en el fondo oscuro del mar La carbolla Te vas alforzir con tu soledad Llegó más nuevos, fuiste a buscar Una voz antiga de viento y de sol Te requiebre el alma y está llevando Y te vas hacia allá como el sueño Dormida al postrino vestida de mar Cinco servidas te llevarán Por camino de olgas y de coral Y los fluorescentes caballos marinos Harán una bomba a tu lado Y los habitantes del agua van a volar Pronto a tu lado Bájame la bomba un poco más Déjame no triste que duerma en paz Que si llamo a él no le digas que estoy Dile que algo será duerme Que si llamo a él no le digas nunca que estoy Tu me vino Te vas alforzir con tu soledad Que no hay más nuevos, fuiste a buscar Una voz antiga de viento y de sol Te requiebre el alma y está llamando Y te vas hacia allá como el sueño Dormida al postrino vestida de mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!